Está entrando el equipo del FC Barcelona al campo de leche. Mira, Xavi. Tremendo sol en esta vaina. ¿Qué hace el Igarcía? Valdi, se va Valdi pa'l coño. Gaby, una foto. ¡Ay, mamá! ¿Qué hace, Guamellán? Tremenda mortal. Soy el Chelsea. Ya comenzó el partido. ¿Qué estás haciendo, Xavi? Xavi, ¿qué estás haciendo tú, chamo? No basta con el sol, sino que también la grama la van a poner así. Maldito equipo sin plata que no tienen pa' colocar una grama bien. ¿Pero cuál grama, mamá? ¿Otro es loco? ¿No ves cómo está? ¿Está guay? Así mis jugadores no van a poder ganar, no jodas. Ya saben, muchachos, puro tiquitaca, que aquí sí se gana, no jodas. Dale, dale, que la lleve a Gaby. Gaby se la pasa a Valdi. Valdi se la pasa a Erick García. Erick García Larco. ¿Qué pasó, Xavi? Es el equipo que va a jugar por 10 años en el Barcelona, no jodas. Coño, es verdad que este césped está como duro, chamo. Ese no es Xavi con el árbitro. Pero es que no llegaron los pagos bien. ¿Cómo no van a llegar bien si te diaste el Spotify Premium? Xavi, ¿qué haces ahí? ¿Qué? No me traves, no me traves.